La tarde-noche de este 26 de mayo se celebró el 73º Handicap de las Américas en el Hipódromo de las Américas, la carrera equina más importante del año. Ante un clima cálido y un ambiente de fiesta, los asistentes al evento disfrutaron de la carrera que tuvo lugar pasadas las 8.30 de la noche. Los equinos de tres años o mayores galoparon alrededor de dos kilómetros de pista y en un final cerrado, el pura sangre Igor de la Escuadra San Jorge resultó vencedor del magno evento. El jinete José Luis Campos junto con Igor llegaron al círculo de ganadores para celebrar su triunfo. Con información e imágenes de Caroline González y Rodrigo Colín, Notímex.